Somos Sky Music Group Conmigo jugaste a la carta, pero rompiste los corazones Yo te di diamantes por montones, el Pikachu no saca Cuando se te acaban las opciones, mi conteo le hace que esto funcione Porque yo no quiero verte, te deseo suerte Contigo iba a fuego y me apagaste de repente Adiós, me siento muy feliz diciéndote adiós Que me quitará lo malo, le pedí adiós Y el megati pequeño me curó así de rápido Te hacemos sentir la música Somos Sky Music Group